Bienvenidos al primer podcast de 2022. Espero que los reyes se portaran bien con vosotros. En este nuevo año os traigo algunas novedades en Quiero Ser Rico y hoy te voy a contar cómo me fue 2021 y qué planes tengo para 2022. Venga, vamos a ello. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 273 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Este mes en la Academia de Quiero Ser Rico tienes un nuevo curso, el curso de introducción a las inversiones en bolsa. Y esta semana ya he publicado las dos primeras clases, la clase número uno y la clase número dos. La primera clase es una clase de introducción en la que vemos qué es la bolsa, un poco su funcionamiento, el regulador, bueno, diferentes cosas más básicas de bolsa. Es una primera clase de introducción y en la segunda clase vemos las diferentes estrategias para invertir en bolsa, simplemente para que conozcas diferentes formas o diferentes enfoques a la hora de invertir en bolsa. Y con esto en la Academia de Quiero Ser Rico ya tienes 23 clases disponibles, con plantillas y recursos extras, acceso privado a un grupo en Telegram, también me puedes preguntar cualquier tipo de duda sin límite, todo ello por solo 8 euros al mes. Dicho todo esto, empezamos. Al igual que hice el año pasado, e igual que hice hace dos años, así como cada mes en la newsletter de Quiero Ser Rico, toca hacer un poco balance de cómo fue el último periodo, cómo me fue el año pasado, en 2021, y también hacer públicos mis planes para 2022. Sé que este tipo de podcast a alguna gente le resulta muy interesante e inspirador y hay otras personas a las que no les gusta nada este tipo de contenido. Bueno, pues si no te gusta, lo siento y, bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast, que seguro que te va a encantar. Bien, si sigues aquí, seguimos. Lo primero de todo es que tengo que reconocer que crear este contenido me ha llevado muchísimo más tiempo de lo que es habitual, muchísimo más tiempo de lo que es habitual incluso para mí para hacer planes y todo eso, muchísimo, muchísimo más que otros años anteriores. Este año me he parado un buen rato a planificar, esperando hacerlo un poco mejor que años pasados, esperando hacerlo de una forma más correcta. Si nunca has hecho planes, bueno, pues tengo que decirte que hay numerosos estudios científicos que dicen que tener planes hace que estos que conseguir tus objetivos sea mucho más probable de alcanzarlos. Y también que es más fácil disfrutar un poco del camino. Y yo a todo esto tengo que añadir que si haces planes por escrito y lo revisas años más tarde, esto es un ejercicio muy, muy interesante. En primer lugar, te permite recordar lo que pensabas años atrás, qué es lo que era importante en ese momento para ti. En segundo lugar, también te permite dar cuenta de todo lo que has conseguido con todos esos planes y también de los planes que no has conseguido, cuáles son las cosas que has ido abandonando por el camino. Y en tercer lugar, te permite saber qué es lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado. Y esto es un poco lo que he estado haciendo yo antes de empezar este podcast. Este año creo que ha sido un año más relevante por el simple hecho de que hace dos semanas hice 40 años, pero también te adelanto que para mí 2021 creo que lo voy a recordar. Dentro de muchos años creo que lo voy a recordar como el año en el que todo empezó a cambiar. Venga, no me lío más y vamos ya un poco más entrando en detalle. Sobre los planes que tenía al principio de 2021, tengo que añadir las siguientes matizaciones. Para este podcast he clasificado un poco, diferenciado, mejor dicho, entre lo que era la web, lo que son mis finanzas personales y otros planes personales. También tengo que indicar que en 2021 no tenía los planes muy desarrollados, estaban muy condicionados a las primeras semanas del año con el lanzamiento de la Academia de Quiero Ser Rico y luego pues no hice un ejercicio de reflexión, no me paré a analizarlo adecuadamente y fui un poco sobre la marcha resto del año. Y también una tercera cosa que quiero añadir es que he estado cambiando varias cosas a lo largo del año, especialmente con el cambio de trimestre, cada trimestre haciendo unas cosas un poco diferentes para averiguar qué cosas funcionaban mejor y qué cosas funcionaban peor. Al final, bueno, seguro que ya lo tienes claro. Si no tienes definido claramente tus objetivos, si no tienes un enfoque claro, es imposible conseguir tus objetivos. Y esto fue un poco lo que me pasó. Pero vamos ya a mirar un poco más en detalle los resultados. Para empezar, la Academia de Quiero Ser Rico. En la segunda quincena de enero de 2021 vio a la luz la Academia de Quiero Ser Rico. Le había dedicado muchísimas horas desde el verano. Desde el verano de 2020 le había dedicado muchísimas horas. Pero no solo horas, también le había puesto dinero, pues entre otras cosas contrataron profesional para la parte más técnica, contratar algún plugin, contratar el alojamiento para los vídeos y algunas cosas más. Bueno, yo con el lanzamiento esperaba cubrir todos estos gastos. Por supuesto que mi trabajo y todas esas horas dedicadas no cuentan, pero por lo menos pagar todo esto. Y no llegué, pero la cifra estuvo muy muy cerca. Desde entonces, ¿cómo fue la Academia? Bueno, lanzar a un precio reducido para subirlo a continuación, pues lo que provoca es que mucha gente se apunta al principio y luego vas a tener un periodo sin alumnos. Va a haber un periodo, una pequeña travesía en la que no vas a tener nuevos alumnos. Y más o menos eso fue un poco lo que pasó. A día de hoy, bueno, destacar que la cantidad de alumnos no me permite vivir de ello, no me permite vivir solo de la Academia. De hecho, está muy muy lejos todavía. Y en segundo lugar, el dato positivo es que la tasa de abandono, los alumnos que pagan un mes y no vuelven a renovar para el mes siguiente, o se dan de baja los dos o tres meses, y es realmente muy baja, muy baja. Así que al final, resumiendo un poco, la Academia crece, crece poco a poco, crece muy lentamente, pero al final está creciendo. Luego llegó a una valoración más global de la Academia. En cuanto a los podcast, 2021, desde mi punto de vista, 2021 fue una locura en la creación de podcast. En total fueron 100 episodios, 100 episodios exactamente. 50 en la edición de verano, otros 10 con el lanzamiento de la Academia de Quiero Ser Rico, y 40 a lo largo del resto de semanas. Los resultados del podcast han sido bastante diversos. He tocado diferentes temas. En general, yo creo que la calidad de los podcast ha ido subiendo. Sé que por el verano he estado haciendo algunos experimentos y con algunas formas de grabar y cambiando algunas cosas. Eso me ha permitido aprender algunas cosas y creo que desde entonces, pues, la calidad ha mejorado un poco. La duración de los podcast también se ha mantenido en torno a los 10-20 minutos. Me estrené con las entrevistas. En total, en 2021 hubo 5 entrevistas, que fueron en el capítulo 187, una entrevista a Lluís Vives, de Emprendedor Invicto. En el capítulo 193, una entrevista a Carles Navarro, que nos hizo el curso para la Academia de Microstock. Carles, bueno, pues, es sin duda la persona más famosa, la persona con mayor reputación sobre el mundo del microstock, de la fotografía de stock que hay de habla hispana. En el capítulo 197, hice una entrevista a Carmelo Beltrán, de Copimelo, que nos hizo un curso también en la Academia, el curso de cómo ganarse la vida escribiendo. En el capítulo 259, hicimos la entrevista a Trini Prado, en la que hablamos, fue una charla un poco distendida, en la que hablamos de educación para niños y finanzas. Y por último, la última entrevista fue en el mes de diciembre, fue en el capítulo 268, y fue la entrevista a Juan, el loco del dividendo. Esta última entrevista va a marcar un antes y un después, y después de hablar un poco más de todo ello. En general, los resultados del podcast han sido muy satisfactorios, la cantidad de suscriptores a los diferentes reproductores de podcast ha ido creciendo, en cambio las escuchas de podcast en los últimos meses, sin contar diciembre, ha bajado levemente. No mucho, y por lo que he estado escuchando a otros creadores de podcast, pues, creo que es algo que le pasa a casi todo el mundo. A nivel personal, tengo que indicar que el podcast me encanta. Vamos, que sigo disfrutando de investigar temas, de aprender cosas nuevas e ir contándolas por aquí. Aunque el podcast no es solo esto, es algunas cosas más, y esas otras cosas, pues, algunas no me gustan tanto. Tengo que reconocer que en algunos momentos también he sentido algo de presión por mantener el ritmo, por mantener la calidad, por mantener el nivel, y aunque las causas sí que no son por el podcast, sino que son circunstancias externas, pues, bueno, me ha ido pesando un poco a lo largo del año. Esto en cuanto a la academia y en cuanto al podcast. Pero Quiero Ser Rico, la web de Quiero Ser Rico también tiene más cosas, y otras webs que tengo por ahí, pues, también tengo más cosas por ahí, tengo otros proyectos, y entre mis planes estaba hacer más contenido para Quiero Ser Rico, y también hacer, por ejemplo, tutoriales u otro tipo de contenidos, y para el resto de webs, pues, también más o menos tenía previsto hacer más contenido, ir creando otras webs, otros proyectos, pero todo este apartado fue un desastre total. Te lo puedo justificar de mil formas diferentes, pero lo cierto es que no encontré la forma de hacerlo. Puedes llamarlo falta de tiempo, falta de foco, falta de productividad, o como quieras, pero lo cierto es que es algo que tengo totalmente abandonado. Esto en cuanto a mis proyectos. En cuanto a la parte económica, la parte de ingresos, ahorro e inversiones, tengo que destacar que cada tres meses voy haciendo pequeños ajustes. He empezado el año ahorrando e invirtiendo algo, principalmente en fondos de inversión, pero ya en el segundo trimestre he dejado el tema del ahorro y de la inversión un poco de lado, y actualmente ni estoy ahorrando ni estoy invirtiendo, excepto en una sola cosa, en mis proyectos personales, especialmente en Quiero Ser Rico. He ido pidiendo ayuda para mejorar y para probar cosas diferentes, muchas de las cuales en Quiero Ser Rico no han funcionado, y otras, bueno, pues todavía no han dado sus frutos, aún es un poco pronto para sacar conclusiones. Entre lo peor de todo fue una agencia de publicidad online que fue un verdadero despropósito. Y entre lo mejor, destacar que he encontrado por un lado a Pedro, que se ha convertido en un colaborador estupendo, y también en menor medida a José Antonio de lanzamiento web, que es un tío majísimo que me ha ayudado en muchísimas cosas de SEO y también en muchas otras cosas técnicas. En definitiva, resumiéndolo, este año he apostado todo a Quiero Ser Rico. Y aunque este año, como te he dicho, apenas he invertido, mis inversiones de años anteriores han seguido su ritmo, han seguido evolucionando, y el día 1 cuando me puse a hacer balance, a analizar todos los datos, la verdad es que me quedé muy muy sorprendido, porque a nivel de patrimonio, en 2021 he crecido más o menos que el resto de otros años. Vamos, ha sido el poder del interés compuesto en acción. A pesar de que apenas he aportado nuevo dinero a mi cartera de inversión, con solo reinvertir y dejar que mis inversiones siguieran su ritmo, siguieran su evolución, esto ha sido suficiente para compensar que este año apenas he invertido. Sé que aquí hay que destacar la gran evolución que ha tenido la bolsa este año. Por ejemplo, mi cartera en Indesa Capital creció un 20,8% solo en 2021. Y esta es un poco la conclusión. No he invertido, pero mis inversiones, el patrimonio que tengo acumulado en comparación con hace un año, pues ha seguido creciendo y de una forma bastante bastante destacada. Siguiendo un poco con el balance de 2021, a nivel personal fue un año muy complicado. Por un lado tenemos la parte de Quiero Ser Rico con un podcast a la semana, en verano fue uno diario, la Academia de Quiero Ser Rico con un curso al mes, así como comentarios en el blog y otras plataformas, correos electrónicos, redes sociales, el grupo de Telegram... Si a todo esto lo sumamos algún problema más familiar, personal, ya que he estado más preocupado de lo que yo suelo estar habitualmente, pues me ha pasado fatura. Y sé que en muchos campos no he estado a la altura de las circunstancias. Por mi formación, por mi profesión, conozco perfectamente los síntomas de tener demasiado estrés, incluso los síntomas de estar quemado, y esto fue lo que me pasó en cierta parte del año. Luego te cuento un poco más esto en detalle. Así que ya sacando unas primeras conclusiones de lo que hice bien y de lo que hice mal en 2021, entre lo que hice bien tengo que destacar el podcast, la academia, la gente que he conocido y el pequeño equipo que he formado. También tengo que destacar que me he forzado a salir un poco más de mi zona de confort. Todos tenemos una zona de confort, una zona segura. Si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Es duro, es complicado, es difícil, crees que no vale la pena, es vergonzoso, es ridículo, o las excusas que te quieras poner. Todos tenemos una excusa. Todos, absolutamente todos, tenemos estas barreras. Pero recuerda cosas, por ejemplo, la primera vez que fuiste al supermercado solo, o tu primer día de trabajo, o tu primer día de colegio, es posible que no te acuerdes, pero esos días también tenías miedo, no querías salir de tu zona de confort. Yo este año he ido rompiendo un poco mi zona de confort y haciéndola un poco más extensa. Ha sido poco a poco, ha sido de formas muy sutiles, pero he estado mucho tiempo en esta zona fronteriza entre la zona de confort y lo que podemos llamar el desconocido. Esto en cuanto a lo que hice bien. Lo que hice mal, bueno, sin duda lo peor de 2021 fue mi productividad. Ha sido muchísimo más baja de lo que a mí me hubiese gustado, especialmente en la segunda mitad del año. Supongo que sería, por lo que te he comentado antes, algunos temas personales, sumado a algunas quejas a nivel laboral en el trabajo por cuenta ajena, bueno, pues todo esto ha influido bastante. Mis peores meses sin duda han sido septiembre, octubre y noviembre. Me he sentido muchos días realmente cansado, con poca motivación, procrastinando muchísimo. Bueno, al final, que son los síntomas claros del burno, de estar quemado. Y lo segundo malo que hice este año es que no he tenido las cosas muy claras. No he tenido, me ha faltado esta visión a largo plazo. Así que un poco a nivel global, es cierto que en 2021 no he alcanzado ningún hito realmente significativo. Creo que he construido unos buenos cimientos, pero no he logrado los frutos que esperaba. También he alcanzado un límite de carga de trabajo. Creo que realmente las causas no son a nivel de trabajo, sino que son por factores externos, entre ellos la situación sanitaria y muchas otras cosas. Lo cual esto no es algo bueno, pero me ayuda a conocerme un poco mejor, a conocer un poco mis límites. Y al final, este tipo de conocimiento evita cometer los mismos errores en el futuro. Si hay algo que quiero destacar de 2021 es que en verano hice la edición especial del podcast, un podcast de lunes a viernes, y cada semana trataba un tema diferente. Todos los podcasts de una misma semana tenían un tema en común. En la semana del 23 de agosto fue la semana de la mentalidad Foyer y tengo que reconocer que lo que había leído hasta entonces y lo que sabía sobre este tipo de enfoque de finanzas personales, yo estaba totalmente equivocado. Había leído y había escuchado cientos de veces lo del coste de oportunidad. También conocía la historia de Mary Kay Ash, esta empresaria estadounidense muy conocida por el lema por esta frase que era algo así como, si algo te cuesta menos de 5 dólares la hora, pues es mejor que lo haga otra persona. Y esto chocaba un poco con lo que estaba aprendiendo, o con un poco esta mentalidad, o al menos eso es lo que pensaba yo en ese momento. Realmente no están en contra de todo esto. Esta mentalidad no está en contra de todo esto, sino que hay que hacer una pequeña matización. Si es un gasto, un gasto que tú puedes evitar porque lo puedes hacer tú mismo y al mismo tiempo estás aprendiendo algo y estás haciendo algo que te gusta, pues hazlo. Aunque sea algo que otra persona pueda hacer muchísimo más rápido, muchísimo más fácil y que apenas te va a costar dinero, hazlo tú. Si te gusta, si vas a aprender algo y por encima te vas a ahorrar dinero, hazlo. Para profundizar en todo esto, me leí muy a fondo el libro La Bolsa o la Vida. Siempre había escuchado que el libro de La Bolsa o la Vida era muy recomendable, sobre todo inversores en bolsa y todo esto, así que pensaba que lo de la bolsa estaba muy relacionado con invertir en bolsa, lo cual estaba totalmente equivocado. Este libro, si le podemos cambiar el título, podemos llamarle algo así como El Dinero o la Felicidad. Y ya lo dije en su momento en el podcast, pero este fue un libro que cambió mi vida o que en principio está cambiando mi vida. Digamos que esta forma de entender la vida, la forma de vida que nos proponen encaja muchísimo mejor con mi personalidad, respeta mejor mis valores y da un poco de mejor sentido, da más sentido a mi vida. Y en el tema de finanzas personales ha rellenado algunas lagunas que tenía. Y en este libro precisamente nos propone hacer un ejercicio. A medida que avanzamos en el libro, pues el ejercicio se va completando, se va complicando un poco más. Y simplificándolo, pues es ir analizando nuestros gastos y nuestros ingresos y calcular nuestros gastos como si no tuviésemos que trabajar. El desplazamiento, el comer fuera, la ropa de trabajo, la persona que recoja a tus hijos del colegio y todo esto. ¿Por qué te hablo de todo esto? Pues te lo cuento ahora. Yo en 2021 tenía como objetivo último dejar mi trabajo por cuenta ajena. Y conforme la fecha esta se iba acercando, pues la presión era cada vez mayor. Y realmente es que yo no estaba listo para dejar el trabajo. Los ingresos no eran suficientes, las responsabilidades familiares y estas cosas. Pero hice los ejercicios que proponen en el libro de la bolsa o la vida, hice los cálculos y lo vi muy claramente. Una parte muy significativa de mi salario iba en pagar a alguien que recogiera a mis hijos para que no estuviese solos por la tarde y llevarlos a estos escolares, recogerlos del comedor y estas cosas. Estos gastos representan aproximadamente o mejor dicho representaban aproximadamente un cuarto de mis ingresos. Esto durante lo que se llama el curso académico. Cuando no hay curso, pues en verano por ejemplo, este porcentaje, este gasto se dispara bastante más. Y eso fue un poco lo que vi claro. Si trabajo solo de mañana, solo media jornada, cobro la mitad, pero me ahorro ese cuarto de salario en esos gastos. Y por otro lado, si trabajo menos, también pagaré menos impuestos. Por tanto, si trabajo solo la mitad, mi salario no será del 50%, será tal vez de un 60%. Y si cobro ese 60% más el otro 25% que me ahorro a final de mes, al final es un 15% menos a final de mes y mi cuenta. Bueno, es igual que te hayas perdido un poco con los cálculos, sé que el 15% que al final, pues si trabajo media jornada, voy a perder o voy a estar sin ese 15% que tenía antes. Sé que es mucho, pero creo que puedo arreglarme. Y sé que si uso ese tiempo que tengo ya disponible para mis proyectos, para hacer ciertas labores en casa que sabes que al final estás perdiendo dinero por no tener tiempo, por ejemplo, hacer la comida o cuidar cosas o reparar cosas, tengo más tiempo con mi familia y también me puedo cuidar personalmente un poco más, pues al final ya sabes lo que decidí. Y lo que realmente me fastidia es no haberme dado cuenta de esto muchísimo antes. Así que desde el día 1 de diciembre solo trabajo media jornada. Que entre el desplazamiento, la pausa que tenía mediodía y todo esto, he pasado de trabajar 12 horas o de estar 12 horas fuera de casa a estar solo 6. Y bueno, hasta aquí un poco mi resumen de 2021. Vamos ya con los planes de 2022. Sé que me estoy alargando un poco más en este podcast, pero bueno, creo que es un podcast especial que merece la pena. Este año no quiero cometer los mismos errores que tuve el año pasado, así que voy a hacer o he decidido hacer tres cambios. El primero es que me he parado a analizar con muchísimo detalle el año pasado. En segundo lugar es que por tanto le he tenido o he tenido muchísimo más tiempo a analizar mis planes, mis objetivos para 2022. Y el tercer cambio o la tercera conclusión es que voy a hacer cambios en mi sistema de organización personal y le estoy dando un enfoque más estilo time blocking. No voy a entrar en detalle en explicarte esto, si quieres otro día pues hablo un poco más en detalle, seguramente el mes que viene cuento un poco más de todo esto. Esto en cuanto a los tres cambios. Lo que voy a mantener es el sistema de enfoque de tres meses, el tener objetivos específicos por trimestre. Aunque este año en vez de ir improvisando trimestre a trimestre, tengo algo más parecido a una hoja de ruta, un plan de ruta para cada trimestre. Bajando esto a tierra y en detalles, vamos a hablar un poco de cada uno de mis proyectos. El podcast de Quiero Ser Rico en 2022. Yo en el podcast no tenía pensado hacer ningún tipo de cambio, pero lo he estado comentando en el grupo privado de Telegram, si estás en la academia de Quiero Ser Rico y estás en el grupo de Telegram, seguro que ya lo has visto, ya lo sabes. Lo hemos estado hablando y al final voy a hacer algunos cambios en el podcast para este año. Seguirá siendo un podcast semanal, pero voy a incorporar diferentes piezas de contenido. Así que cada mes, en principio, va a haber una entrevista y habrá un podcast de preguntas y respuestas. Puede que sea un podcast en el que haya varias preguntas y yo de las respuestas, o sea un podcast en el que se trate solo una o dos preguntas. Bueno, depende un poco de la pregunta y será un poco de este estilo. Y las otras dos o tres semanas del mes seguiremos con más contenido, como era hasta ahora habitual. Si tienes alguna pregunta para este consultorio, este podcast de preguntas y respuestas, pues ya sabes dónde encontrarme. Puedes escribir a mi formulario de contacto o directamente a mi correo electrónico y hacerme las preguntas que tengas, que yo las contestaré en el podcast. Esto en cuanto al podcast. La academia. Bueno, la academia, de momento, al menos en estos primeros seis meses, no va a haber ningún cambio. Es posible que ajuste algunas cosas, pero bueno, en principio va a haber un curso al mes. Al menos ese es el plan. Espero mantener el ritmo. En cuanto al precio, bueno, yo tengo decidido que el precio de la academia de Quiero Ser Rico a largo plazo van a ser 10 euros al mes. Actualmente son 8 euros al mes. En 2022 volveré a subir el precio, pero no sé ni cuándo ni cuánto. Las opciones que barajo es subir el precio directamente a 10 euros, tal vez en septiembre. Otra opción es subir primero a 9 y dejar el 10, los 10 euros para el 2023. O hacer dos subidas de precio este año. Bueno, no sé. Sé que este año lo voy a subir y sé que a largo plazo el precio como mínimo van a ser 10 euros. Seguramente sean 10 euros durante muchos años, pero estos son un poco mis objetivos. Para Quiero Ser Rico, pues la cosa no acaba aquí. En principio, entre mis planes para 2022 está dedicar un poco más de tiempo todas las semanas a hacer más cosas en Quiero Ser Rico. Y en mi hoja de ruta están estas tres cosas. En primer lugar, actualizar contenido antiguo que ya se va quedando obsoleto. En segundo lugar, pues empezaremos a crear reseñas y valoraciones de otras plataformas de inversión o de plataformas de inversión y similares, tipo brokers y cosas de estas. Será un contenido que no va a salir en el podcast. Puede que sí alguna cosa salga en YouTube, pero no por lo menos en este primer semestre o por lo menos en esta primera fase. Tampoco va a ser un contenido que esté destacando en la web, no va a estar en un sitio destacado. Será un contenido que estará más destinado tanto a buscadores como también si tú personalmente estás buscando información sobre alguna plataforma, algún tipo de tarjeta o producto o servicio financiero, pues en Quiero Ser Rico también puedas encontrar esta información. Y esto a su vez me va a obligar a estar un poco más al día de todas las novedades en el sector financiero. Ya sabes, de repente cambian un precio, cambian el nombre de un producto, bueno, pues me va a obligar a estar un poco más pendiente de todo esto. Y en tercer lugar, haré cambios en el correo, en el tema de la suscripción. Le voy a dar un enfoque más tipo embudo de venta, aumentando más la cantidad de información y ir un poco más enfocado hacia la academia. Esto en principio lo quería tener antes de terminar 2021, pero está muy muy lejos de ser real. Seguramente estos cambios no estén terminados por lo menos hasta finales del tercer trimestre. Este es un poco mi plan. Esto en cuanto a Quiero Ser Rico. En cuanto a otros planes personales y profesionales, sigo queriendo dejar el trabajo por cuenta ajena a medio plazo. Aunque con esta media jornada ya no es algo que me preocupe especialmente, tanto es posible que aún esté dos o tres años así a media jornada e intentaré que, bueno, sea lo menos posible, pero es un tema que me preocupa menos. Cada vez me preocupa menos. A nivel de otros proyectos, pues me gustaría aprender más cosas sobre SEO y probar cosas nuevas, pero al final nunca tengo tiempo para hacer todo esto. Así que en 2022 voy a intentar reservar cada semana un espacio de tiempo para estos nuevos proyectos, mejorar algunas webs que tengo antiguas y cosas de estas. Va a ser muy poco tiempo a la semana, pero todas las semanas voy a querer dedicarle un poco de tiempo a estas cosas. A nivel de finanzas personales para 2022, bueno, pues no tengo ni idea cómo voy a conseguir cuadrar los números. Si todo va bien, espero volver a destinar dinero a invertir a partir del segundo trimestre. En este primer trimestre prefiero asegurarme, estar, llevar un perfil más conservador, mantener el fondo de emergencia o al menos intentar eso, balancear mis cuentas y no gastar más de lo que ingreso. A nivel de quiero ser rico en 2022 no voy a poder poner tanto dinero en la web en tantos proyectos o en sacar nuevas ideas como hice en 2021. En principio, al menos en principio, los gastos en quiero ser rico en 2022 van a ser bastante más reducidos que en 2021, salvo que quiero ser rico empieza a crecer mucho, empieza a crecer rápido, empieza a generar más y pueda reinvertir. Pero si no pasa esto, el dinero, mi dinero personal que voy a dedicar a promocionar, a mejorar la web de quiero ser rico y todo este proyecto, pues será menos que en 2021. Eso por supuesto. Y una cosa más. Bien, pues estas son las conclusiones a las que he llegado tras analizar mis resultados de 2021 y lo que pretendo conseguir en 2022. Sé que es posible que esté apuntando muy alto o que tú pienses que esté apuntando muy alto o que desde tu punto de vista no sea lo suficientemente ambicioso. Yo a estos planes le he dedicado muchísimo más tiempo del que me gustaría reconocer. Estos planes me motivan y los veo realistas. También hay algo que quiero destacar es que estos planes son casi 100% que dependen solo de mí. No sé cuántos alumnos nuevos tendré en la academia de quiero ser rico, no sé cuántas sesiones individuales tendré de coach financiero, cuántas venderé en 2022, o si Google, Amazon afiliados o otras plataformas de afiliación me perjudicarán en mis proyectos o perjudicarán mis ingresos. No te voy a decir que todo esto no me preocupa porque es cierto que me preocupa, pero lo importante es que mis planes no pasan porque tenga más o menos suerte con estos factores externos. Yo seguiré trabajando, seguiré mejorando y seguiré comunicando cómo cuidar de tus finanzas personales para que te ayuden a tener una vida mejor. Y por último, te invito a que compartas tus planes de 2022. Escríbelos y cuéntaselos a alguien. Estos son los dos primeros pasos para intentar alcanzarlos, escribirlos y contárselos a alguien. Y esto es todo, si te ha resultado interesante no te olvides de compartirlo, dejarme un comentario, un me gusta, una reseña, algo que ayuda a mejorar la visibilidad de este podcast. Suscríbete para no perderte ninguno de mis episodios, anótate a la newsletter de quiero ser rico donde vas a encontrar muchísima más información de la que comparto en el podcast y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto con mi web en hola arroba quiero ser rico punto com. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso 2022 y nos escuchamos la semana que viene.